Bueno, ahora vamos a hablar de los insectos. En el orden de los coleópteros tenemos los mallantes, escarabajos, catarinitas, cucarrones, gorgojos y picudos. El aparato bucal es el masticador con mandíbulas muy fuertes. Ahora vamos a hablar de los ortópteros, que son los chapulines, las langostas, los grillos, los grillópodos, las cucarachas, las rezanderas, los insectos de palo. El aparato bucal es el masticador también. Bien, tenemos los homópteros, en los cuales están las cigarras y las chicharras. El aparato bucal es el chupador. Tenemos los himenópteros, en donde están las abejas, las avispas, los abejorgos. El aparato bucal es especialmente para morder, masticar y chupar. Tenemos los dípteros, en los cuales están las moscas, los mosquitos y los zancudos. El aparato bucal es chupador con diversas... Tenemos los hemipteros, que son los chinches y los chapetones. El aparato bucal es chupador adaptado para succionar líquidos. Tenemos los lepidópteros, que están las polillas, las palomillas y las mariposas. Su aparato bucal es chupador tipo sifón. Acá podemos ver la metamorfosis del mosquito, que empieza por el huevo, luego el larva, luego es pupa y luego se convierte en adulto. Y también vemos la metamorfosis de la mariposa, que primero es huevo, luego es larva, luego pulpa, pupa y luego se convierte en mariposa. Esto cumple la metamorfosis completa.